Creo que en general hemos hecho un partido bastante serio, muy sólido en defensa. Hemos sido un equipo muy generoso, muy trabajador. Creo que es verdad que ellas han tenido la mayor parte de la posesión durante todo el partido, pero nosotras hemos sabido adelantarnos en el marcador primero, luego hemos salido a la segunda parte también muy enchufadas, nos hemos vuelto a adelantar en el marcador. Y bueno, creo que jugábamos contra un gran rival, era un partido muy complicado, lo sabíamos. Además, veníamos un poco condicionadas por las bajas que tenemos debido al COVID. Pero bueno, creo que hemos hecho, como ya te digo, un partido muy serio. Hemos trabajado muchísimo, yo estoy muy orgullosa del equipo. Es verdad que al final te vas con un mal sabor de boca, porque te meten en el último gol, en el último minuto y de penalti. Es verdad que te vas a casa con mal humor, pero bueno, creo que pensándolo fríamente, esto nos va a servir para seguir trabajando como equipo. Creo que tenemos un gran potencial, que lo estamos demostrando, que somos un equipo muy joven, pero que sabe competir muy bien. Y bueno, en general, como ya te digo, muy orgullosa del equipo y a pensar ya en el siguiente partido, que estoy segura que nos llevaremos los tres puntos. La valoración del partido de hoy, pues desgraciadamente es un partido que no sumas. Y bueno, eso es triste, porque no sumas siempre que no sumar y más en casa es triste. Sí que es cierto que tenemos muchas cosas que analizar de este partido. Sabíamos que es un rival de los grandes de la categoría, sabíamos que íbamos a pasarlo mal, que íbamos a estar mucho tiempo sin balón. El tiempo que hemos estado sin balón hemos sabido sufrir, hemos sabido defender bien. Les hemos hecho daño donde sabíamos que les podíamos hacer daño, a la contra, y bueno, en acciones a balón parado. Y la tristeza es fundamentalmente porque no sumas y por cómo se produce el no sumar, pero sí que es cierto que el equipo ha demostrado, como siempre hemos dicho, que es un equipo combativo, que es un equipo resistente, que es un equipo que quiere ser protagonista, que no le hacen excesivo daño. Y bueno, a trabajar, a levantar ánimos y a recuperar mañana y a trabajar de cara a los próximos partidos. Sabíamos que era, como he dicho antes, que era un partido en el que íbamos a tener poco el balón o menos el balón de lo normal. Aparte, sabíamos que ellas nos iban a tapar nuestra salida de balón y bueno, que es un equipo muy intenso en campo contrario. La intensidad la hemos respondido con intensidad y luego cuando teníamos el balón, ellas también son un equipo preciso, con talento y nosotros creo que hemos respondido a la precisión con precisión. O sea, hemos respondido prácticamente con las mismas armas que ellas, utilizadas de la manera que nosotros pensábamos que hoy nos iban a sacar más partido. El equipo ha estado más junto, hemos salido más a la contra, hemos cambiado un poco el sistema y la manera de defender y bueno, hemos estado gran parte del partido por delante o incluso, de hecho, que solo hemos estado perdiendo unos segundos. Y bien, por ahí, yo creo que eso tiene que reforzar mucho el trabajo que ha hecho el equipo y el esfuerzo, porque el esfuerzo ya ha sido multiplicado por mucho, porque aparte del condicionante que teníamos nosotros, de la cantidad de gente con la que podíamos contar, sabíamos que íbamos a tener que esforzarnos de más. Encima, todos los cambios han sido a demanda y bueno, era un partido complicado, que sabíamos que era complicado, que se ha ido complicando y aún así el equipo en ningún momento ha bajado los brazos, siempre ha estado combatiendo. Siempre hemos dicho que este equipo, que es un grupo no excesivamente extenso de futbolistas, pero sí lo suficiente como para que todas tengamos una predisposición y un nivel parecido. Y siempre hemos utilizado a la gente de banquillo mucho, hemos rotado mucho onces, porque cada vez diseñamos un once distinto. Hoy teníamos bajas, hoy ha habido incluso gente que es la primera vez que jugaba, como María Ortiz, que ha hecho un partidazo. Y el equipo apenas se resiente. Esa fortaleza es la tabla que nos hace asirnos a esa tabla y continuar nadando, porque la fe más grande que tiene este equipo, la más inquebrantable es la fe en sí mismo.